El gobierno y carabineros pusieron en marcha el proyecto Muralla Digital, iniciativa destinada a fortalecer el control fronterizo mediante la instalación de radares y cámaras en puntos estratégicos, con un sistema que incluye puestos de observación fronteriza móviles, junto a la vigilancia proporcionada por cámaras especiales, incluyendo el uso de tecnología satelital y equipos de reacción en la frontera. Como Estado estamos promoviendo el control de la frontera a través de dos iniciativas. Uno es el CIFRON, el sistema de fronteras que está desarrollando el Ejército, y el otro es un sistema de vigilancia, de televigilancia, que estamos desarrollando como Estado con la participación directa de carabineros de Chile. La Muralla Digital implica una iniciativa que se va a implementar en toda la macrozona norte de nuestro país, particularmente en la frontera, y que considera puestos de mandos con sistema de televigilancia, con puestos de observación móviles, que tienen también estos dispositivos de televigilancia, pero además también el uso de tecnología satelital, y además equipos de reacción en la frontera. Vale decir, se va conformando una muralla digital, que además se ve complementada por el trabajo que desarrolla una aeronave, un avión no tripulado. Este sistema ya partió en la región de Tarapacá, y se extenderá a Ariqueperinacota y Antofagasta. Este proyecto se complementa en el Plan de Sistema Fronterizo CIFRON de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de asegurar un control integral de la frontera norte de Chile, buscando convertirse en una medida más contra crímenes transnacionales. De esta manera vamos a quedar, digamos, a la vanguardia en la región latinoamericana, en este tipo de iniciativas, con el uso de tecnología para abordar el crimen organizado, y va a requerir una inversión, particularmente la muralla digital, de al menos 10 millones de dólares para toda la macrozona norte, estamos hablando de más de 2 millones de dólares solo en la región de Antofagasta, estos 10 millones de dólares de la muralla digital que estamos implementando con Carabineros, se va a complementar a cerca de 8 millones de dólares que considera el CIFRON, que es un sistema también de puestos de observación fronteriza, con también tecnología, drones y vehículos que está implementando el Ejército, son 18 millones de dólares del comando conjunto en la macrozona norte para abordar el crimen organizado, y que nos permite con el uso de tecnología, pero además con equipo de respuesta, y con las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, darle una batalla frontal al crimen organizado en nuestras fronteras. La implementación de estas medidas comenzó este año, con la primera fase ya en funcionamiento en la región de Tarapacá, en los próximos meses, el proyecto se desplegará en la región de Antofagasta, particularmente en la provincia de El Loa, y en la región de Arica y Perinacota, esperando que tanto el plan de sistema fronterizo como la muralla digital, esté en plenamiento operativos en 2025, posicionando a Chile a la vanguardia de la región en el uso de tecnología, para el control fronterizo y la lucha contra el crimen organizado.